Muy contento, muy feliz, después de 10 años casados, celebrando creo que un día importante para nosotros y bueno, también agradecer a la prensa por la privacidad que se tuvo, por la confianza de que iban a tener su espacio y bueno, a disfrutar ahora nosotros en el momento que nos queda. Luis, lo que ningún defensa pudo, lo pudo ella dos veces, te agarró, te agarraron, te agarraron. Bueno, creo que es la defensa más difícil y el mejor defensa que puedo tener. ¿Qué contraste, Luis, caminar hasta Solimar hace 20 años atrás y hoy estar en una fiesta como esta, no? ¿Qué contraste en la vida? La fiesta se da la posibilidad de poder disfrutar en familia, entre amigos y tener una linda experiencia que mis hijos disfruten de este lindo momento porque yo creo que solo Delfina estaba en la fase. ¿Pero cómo procesás esos contrastes en tu vida de haber sido tan pobre y hoy por hoy, bueno, vivir lo que vivís? El valorar de las cosas y el esfuerzo que genera, creo que todo el mundo tiene esfuerzo para poder consagrarse y bueno, creo que soy un agradecido por todo el esfuerzo que hice de chico, de caminar mucho, de pasar dificultades como la pasó a todo el mundo y hoy poder disfrutar de una noche linda con mi familia y con mis seres queridos. ¿Cuántos años juntos, Sofía? ¿Cuántos años juntos? ¿Cuántos estaban? 17, 17. ¿Y qué diferencia entre esa boda hace 10 años y la de hoy? Sí, un montón. Y más que ahora están los nenes, o sea, es lo más lindo para los dos. 12, 13. 16.